Un tanto de cabeza de Christian Pulisic, Inglaterra se quedó líder de este grupo con 7 puntos, le sigue a Estados Unidos con 5, Irán se quedó con 3 y Gales, que no pudo ser absolutamente nada, se quedó con 1 frente a la selección de Inglaterra. ¿Qué le pareció el partido entre Estados Unidos e Irán, Donisandro? A mí me gustó, sobre todo el primer tiempo, yo creo que el primer tiempo fue bastante abierto, Estados Unidos entró, sabía que tenía que ganar como fue el juego, se quería pasar adelante, y logró el triunfo, en ese primer tiempo, que tuvo unas dos, tres ocasiones más de haber anotado. Yo creo que el segundo tiempo, el partido como que cayó un poquito en la presión, sobre todo política, creo yo, de parte de Irán, de parte de Estados Unidos, que ahora si o no también le afectó un poco, y en ese sentido creo yo que no tuvo la misma vistosidad, llamémosle así, que lo que fue el primer tiempo, pero fue un triunfo importantísimo, creo que al final meritorio, porque en las ocasiones de goles, Estados Unidos las tuvo más y más claras, Irán lo sentí yo como un equipo presionado, como asustado, como qué pasa si no ganamos, y eso creo yo que le pasó factura, y es una lástima, pero bueno, en todo caso, Estados Unidos se convierte en el primer equipo de CONCACAF, lograr el pase a octavo, ¿verdad? Hubo una jugada al final, Elmer, donde los iraníes reclaman un penalti, pero yo no vi que fuera penalti, o sea, el jugador es el que se tira queriendo sorprender más al árbitro que en sí de la jugada, no sé si tú la tenés clara, si la viste, si cómo la analizaste tú. Sí, pudimos darle seguimiento a esa jugada, y de repente se genera, digamos, el debate, la discusión en términos de que algunas situaciones son sancionadas, otras no, se hablan de penalitos, de penales, de sujeciones, de falta y todo lo demás, pero yo creo que eso es tratar de generar confusión ante la afición, ante la audiencia, en ese sentido. Lo que hay es un contacto de disputa de balón en ese partido, si hay un brazo sobre el jugador, sobre el hombro del jugador de Irán, pero no hay falta, el contacto como tal no es falta, tiene que ver, digamos, un atenuante, en este caso tuviese que haber habido una sujeción en la que evitara que el jugador iraní se posicionara en una mejor zona, de tal forma de sacar provecho de esa circunstancia, y en este caso no es eso, es un brazo sobre el hombro, nada más, un contacto de carácter normal en un partido de mucha disputa, y pues el árbitro lo definió con claridad, además de eso hoy en día, pues como hemos visto, cuentan con el recurso de videoarbitraje, que también de repente la gente dirá, no está siendo bien utilizado, pero vamos a ver, de que hay situaciones de mejorar en términos de arbitraje, situaciones puntuales de errores, sí los hay, pero en este caso, en la situación que describe Lisandro, no hay una situación en la que el árbitro haya fallado, es un contacto normal de juego, y muy bien en ese sentido. Entonces, ¿profe, podríamos darle una buena posición al árbitro español? Sí, a Antonio Matado de la Hoz, que en términos generales ha dirigido muy bien, ha mantenido coherencia en términos de las decisiones. Que no le esté pitando al Madrid, que lo favorece, o al Barcelona que lo perjudica, me acuerda un árbitro local aquí. Vamos a ver, pero es que dentro de eso, de lo que menciona Lisandro, es muy interesante, porque en términos del Mundial, de repente vemos el mismo Antonio Mateo Ladoz, como dice Lisandro, en la Liga Española, bajo unos lineamientos, y ahora a nivel del Mundial, porque son lineamientos completamente diferentes, alguien dirá, ¿pero no deberían de ser los mismos? Sí, deberían de ser los mismos. Es que debería partir de los lineamientos que de FIFA, luego replicarse en las confederaciones y luego en las ligas. El tema es que los protagonismos de quienes dirigen el arbitraje, en cada latitud es que quieren impregnar su estilo, y ahí es donde se pierde la esencia en ese sentido. Un árbitro español que suele ser, digamos, hasta cierto punto, digamos lo carismático, en términos de llamar bastante la atención en la Liga Española, pero luego lo vemos en Champions, no tiene tanto ese protagonismo, porque los lineamientos son claros, que el enfoque debe ser el juego en sí mismo, y luego el tema de la autoridad, ahora en el Mundial con mucho más razón, y creo que ha mantenido un equilibrio bastante bueno en términos de su desempeño, porque no tiene ese personalismo de sacar esa parte extrovertida de él. Sí, pero sí, lo hacen en el sentido de autoconfianza, porque lo ves que en sus gesticulaciones y todo, se trata de llevar al partido de una forma bien armoniosa, no entrar en a veces esas actitudes que en la Liga Española se le ve, que es bien rápido a sacar tarjeta, que se molesta, aquí no lo llevó como autoridad, bien movial, bien movial y todo, me acordaba, ¿cómo se llama? al Profe Ruiz, exacto, sí, vamos a hablar también de otro de los partidos, el resultado de la selección de Inglaterra frente a Gales, tres goles por cero, doble.